¿Qué es la violencia de los periodistas? El primer insulto que se le ocurra y eso automáticamente genera que haya amenazas y hostigamiento contra ese periodista. Y lo otro es que precisamente son estas figuras públicas quienes deben generar un ambiente favorable para los periodistas, porque lo que hacen es que los periodistas empiecen a tener recelo de qué decir y a quién decir, teniendo miedo de las consecuencias que puedan venir. Esta situación, sobre todo en periodo electoral, es demasiado contraproducente para la prensa, porque empieza a generar un miedo entre los periodistas para que no hablen de determinados temas o determinadas personas que están en el concurso electoral.